Hola gente, bienvenidos a una nueva parte más de Liar Yo creo que este fondo que ustedes están viendo Va a ser una de las últimas veces, tengo ahí una cobija Va a ser una de las últimas veces que lo van a ver Recuerden que yo ya me mudo dentro de poco Así que estaré unos días, quizás una semana sin internet Y nada, estoy acá junto a Win ¿Cómo les va? Y a ver si podemos terminar esta actualización Ya según comentarios, estamos a punto de terminar Yo vi otra cosa diferente, pero bueno Esperemos que sí, porque la verdad Ya quiero terminarlo ¿Todo suyo? Tiempo, Diego ¿Cómo? El tiempo es relativo Él continúa ligeramente masajeando mi espalda con el trapo Trabajando hacia abajo Una vez que termina Usa la parte seca para secar el área Honestamente estoy sorprendido de lo rápido que estas heridas se han curado Sabía que los humanos tenían esta habilidad única, pero no me di cuenta de que era tan fuerte En este mundo los humanos se recuperan más rápido o simplemente los animales se curan más lento ¿O ambas? Quizás A ver, yo pensaba inicialmente que era por tigre Él empieza ¿Qué? ¿Que era por tigre? Yo pensaba inicialmente que eso, pero han generalizado tanto eso de la curación humana que pienso que sí es más general Ya me estaba sintiendo acomplejado con mi herida que nos cerraba hace como un mes y medio Imagínese entonces en ese universo cuánto tardaría en la de los atrópodos Atrópodos Los animales Ah Eh, quién sabe Quizás el cuatro meses Dale Él empieza a desatar alguna de las de los ventajas y los empieza a poner alrededor de mi torso menor En bajo de mi torso Ah Realmente no es algo que haya yo notado Él siempre ha sido de esa manera Sus patas fuertes Sus fuertes patas me envuelven el cuerpo Y revistiéndome en la tela estirada Cada vez que me toco toca La sensación se las arregla para quedarse un momento Esto debería mantener todo bien y seguro Antes de terminar Él restriga su pulgar cerca del área donde la cicatriz está Maldita sea Sabrios Él ata las vendas y Aplaude sus patas juntas Fretándoselas Oiga, yo creo que por ahí Por cierto, se tiene reabandonado a Wakfu Ahora que lo recuerdo No hay por qué lo recuerdo Pero lo recuerdo Digamos Ahora voy a jugar un poco Ahora que no te vayas Hasta los más nuevos Ya van en el nivel como 70 Y usted, 29 Pues sí, no he jugado Ya se han armado algunos sets y todo No, todo listo Me doy vuelta y tomo mi camisa Deslizándola de vuelta y jalando mi cabello desde adentro del collar Pero era la voz que yo le puse a Richard Ya se me olvidó Bueno, en fin Gracias Eso me suena más a Adrius ¿Seguro no era más a Adrius? Sí, ahora lo pienso así Pero la voz de Richard era más Ah, sí, 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 sí Ya me acuerdo No es ningún problema Gracias Dios, porque lo recordaste De hecho, no te importaría a ayudarme a mí con algo Oye, qué sugestiva la frase No, para nada Podrías ayudarme a sacarme esta armadura Necesito empezar a preparar el Los turcos Ah Él asiente su cabeza en la dirección del pájaro muerto Las plumas del pájaro Agitándose sobre la gentil brisa ¿Sabes yo que siempre me he preguntado? Al menos para mí ¿Sí? Que tiene rico el pavo O sea, siempre me vendían la idea de que el pavo Y como que el pavo es esa comida elegante Para las festividades navideñas, ¿sí? Y siempre que como el pavo me parece una carne tan seca Tan... Sí, tan como que... No digo que sea mala Pero como que... ¿En serio? ¿Tanta cosa por esto? Hasta un pollo asado me sabe mejor Que no sé El pavo es un poco más sabroso Lo que sí es rico es el pato No sé y nunca he querido comer pato Sigamos ¿Por qué no? No, no se me da cosita Esta es como mi madre que se comió a su pobre pato mascota llorando después Ay, pero es que yo no me la comería para empezar O sea que su mamá hizo el meme de Homero Sí, tal por cual Lo único que le faltó era llorar mientras se lo comía Pero sí después lloraba cuando se acordaba del pato Bueno, le digo Ya lo leí Ah ¿Seguro? ¿Acaso no te lo puedes quitar tú mismo? Ah Maldición Richard, qué vago Y me insto Él empieza a desatar los cordones de cuero del pechero Oh, créeme, puedo Simplemente que toma para siempre Caminándose a uno de las rocas Él se sienta hacia abajo y continúa desvistiéndose Me paro No, eso es un succesful En serio hace falta Son tantos Este escritor utiliza tantos adjetivos Me paro exitosamente ¿Por qué necesitas decir que te paraste exitosamente? Redundancia En fin Y camino hacia donde eres Hasta aquí más jefe de los que te estras Y camino hacia él mientras se juguetea con los cordones de su guantelete Bueno, también puede ser porque como estuvo inconsciente tantos días y herido Quizás a eso quiera hacer énfasis Sí, pero si digo que me paro significa que ya lo logré No hace falta decir me paré exitosamente Le da un momento y distraiga a la gente que están timbrando en la casa Un segundo Mis piernas se sienten un poco inestables Mis piernas se sienten un poco inestables Pero me las arreglo lo bastante bien En serio, tengo que preparar material para distraer a la gente No tengo idea de qué hablar Bueno, lo lamento, pero se van a aburrir hasta que vuelva Neo ¡Suscríbete al canal! ¿Ya volviste? ¿Sabes algo gracioso, güey? ¿Qué cosa? Que este programa que estoy usando Si tiene la opción para pausar Pero como usé tantos años el otro Se me olvida eso Está el botoncito de pausar Puedo haber pausado y listo La costumbre a ser el monje ¿Cómo? La costumbre a ser el monje Sí Bueno, salvaste a la gente de una sesión muy aburrida De leer poemas de Shakespeare Que los andaba buscando Ah, ok Aquí Tomo su brazo y jalo los cordones Slippin Sacando el guantelete de su pata Gracias Esa siempre ha sido la parte más difícil Como que la parte más difícil Debería ser la más fácil Es la que está en los brazos Una vez que los guanteletes se remueven Saco su Hombrero y la Cota de mallas Padding on his other shoulder Y la cota de mallas Que protege su otra Su otro Como si sea, hombro Estos tienen un Son un poco más difíciles Pero una vez que se los saco Él Rueda sus hombros Y suspira ¿Y por qué te pones todo eso De cualquier manera? O sea, no Sí, algo así No, me he dicho Más casual sería Algo así como Pero de todas maneras ¿Para qué te lo pones? Ah ¿Solo para ir a cazar un pavo? Te olvidas de que somos criminales buscados Desato su capa de los abrojos de cuero Y la doblo Poniéndola debajo de la roca Que está cerca de nosotros No quiero que me Atrapen Desarmado y sin armadura Eso es cierto Cierto Y ahora hacia la pechera Él ya ha desatado algunos de los abrojos Así que simplemente saco los de atrás Algunos de los De las partes de atrás Ni siquiera estaban atadas No hay manera de que la IAL Pudiera haber alcanzado hasta allá atrás Así que no Lo menciono Saco cada componente Uno a la vez Y limpiamente los pongo a un lado Ordenadamente Para cuando termino IAL solo le quesó Lo que está En un par de De pantalones O de calzoncillos Calzoncillos Un red tartán En el entote Doblo un colorido tartán rojo Y lo pongo Y lo pongo Ordenadamente Encima de la capa Aquí La IAL salía en interiores ¿Cierto? ¿Quién? La IAL Creo que sí No sé que en interiores Te estás refiriendo Boxer Calzoncillos Truzas Truzas Voy a poner la La censura O sea no la veo De hecho Truzas Significa pantalón Así que no está en calzoncillos Está con pantalones Voy a poner la censura Por cierto Youtube No sé Youtube es raro En fin Listo Ahora justo La censura La El spray sale justo En este pedacito Que no pude censurar No Eso me ha pasado Más de una vez No lo creas Me ha pasado Justo de una partecita Que llegó imposible Ahí Sale la puntita Y yo Ay no puede ser Me ha pasado Subestimaste el tamaño La IAL Se pone una camisa Del saco Poniéndola sobre su cabeza Y empujando Sobre el cuello Ah Y empujando El pelaje de su cuello A través del Del hoyo Del collar Cae por detrás De sus Hombros Pecho Y En Y espalda En largos No sé Que es Tuft Un segundo Penachos Esto se siente Mucho mejor Gracias Asiento con mi cabeza Antes de que puedo pensar En que es lo que voy a hacer Luego Él Mete la mano En uno de los Downstrings ¿Qué demonios Es un Downstring? En uno De las bolsas De cuerva Del alba ¿Vos? ¿Quieres alimentar A Finley? O sea ¿Me vas a poner A mantequear? Sí Me arrojo Adiós Listo Ahora tienes que trabajar Seguro Ahora Richard Tiene que trabajar Tiene que ganarse Su estadía En el campamento Tengo algunas zanahorias Aquí para él Eso suena tan Ey Win Una pregunta Apocalipsis Zombie ¿La lucharía O se rendiría? ¿En qué sentido? ¿Se suicidaría O intentaría Sobrevivir? Yo creo que Intentaría Sobrevivir O sea Si hablamos De un apocalipsis Zombie clásico No, no, no Ahí va la cosa Dependiendo De la apocalipsis Un apocalipsis Como Guerra Mundial Z O 28 29 días después Que esos son Esos zombies Que corren Al menos El de 29 Que no es Muerte como tal Sino rabia Entonces no se pudren Mejor dicho Si, el zombie Mejor dicho Perfeccionado Por decirlo así En ese tipo Apocalipsis Y luego está El otro apocalipsis El clásico El zombie lento Y se va acercando Ok Apocalipsis Normal El clásico ¿Sobreviviría O no O se suicidaría? Diría que sobreviviría Ok Son muy fáciles De engañar Y en el otro Depende Si logro llegar A una zona Con ejército Y todo eso Yo creo que Si lo lograría Porque realísticamente Hablando Por más que los zombies Sean mucho más eficaces Estoy seguro De que hay maneras De ponerles Trabajo en el terreno Evitarlos Todo ese tipo de cosas Que se podrían hacer En la vida real Y que nunca se tienen En cuenta en las películas Pero si no puedo Llegar a un ejército Pues supongo que Aguantaría Hasta que se me acabe La comida Y si no Pues ahí sí ¡Pum! ¡Muerte! Interesante Bueno Dale, sigue Ah, no Eso ya Él nos ha cargado A los dos Por todo el día Así que ya creo Que es momento De que ustedes Se conozcan Propiamente Él me lanza Una zanahoria Y apenas La agarro Casi se me cae De las manos Solo ve hasta él Y sosténla Cerca de su morro No te morderá Spoilers Lo muerde Ah, espera Puedo quitar La censura No, al final No salió nada Viste Te dije ¿Viste? Lyle toma el pavo Y lo trae Hacia una larga roca Más allá del campamento Con un cuchillo largo En mano Por cierto ¿Nunca has probado Un ave de casa Afaenada? No Faisaneada ¿Te gustaría probarla? ¿Sabes lo que es eso? No, sí sé que es el faisan Pero no, no, no me llama la atención Pero no faisan El faisanaje es una técnica de preparación Ah, ok, no, no sé ¿Qué es eso entonces? Bueno, es exquisito y es de originario De los bosques franceses, muy parecido a esto Bosques así bien fríos Se caza un ave, se la cuelga De un árbol y se la deja ahí por lo menos Como por una semana Cuando la ve ya está lo bastante podrida De que las plumas se le caen Con simplemente sacarle, ahí es cuando está el punto perfecto Para prepararla Porque a los franceses les gusta casi todo podrido Unos quesos con gusanos podridos De carne podrida O sea, esto va a sonar muy feo Y muy anti ¿Cómo se le dice? Ay, en la academia En la academia latinoamericana Tiene un nombre anti Ay, espera No, 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 no No, 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 espera Eurocentrista en Francia Es muy anti-eurocentrista Pero de verdad Yo, 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 yo Yo son te considero que Que se tienen el renombre De una de las mejores cocinas Una de las mejores ropas O sea, estoy hablando de generar toda Europa Solo porque ellos en su momento Fueron predominantes en el mundo Pero realísticamente Qué asco Siento que hay mucha comida Y tanto en Latinoamérica En Asia Mucho mejor que esas cosas podridas Y solamente los decimos que son ricos Porque son europeos Y créanme Yo no soy una persona Que va en contra de Europa Yo creo que cualquiera que me concede Es que yo apoyo totalmente a Occidente Pero no Unas cosas es otra cosa Y otras cosas es otra Me parece una porquería Qué asco Si quieres comida fresca Siempre está el bife tártaro Ah, y a ver ¿Qué tiene eso? El bife tártaro Es carne picada cruda Con cebolleta cortada Y un huevo crudo encima Ay, no Qué asco De verdad Esa gente ¿Cómo vamos a dañar más una comida Para que quede rico? Uy, no Hagamos la cruda No, de verdad No, yo A mí de verdad Tanta comida rica Que hay en Latinoamérica Sí, mucha la comida latinoamericana Tiene Tiene raíces europeas No hay que negar eso, ¿sí? Pero ahí no sé No, gracias No entiendo Yo tampoco las tocaría con un palo esas comidas Bueno Continúo Él deja la carpa sobre la roca Y empieza a sacarle las plumas del cuerpo Esas Bueno Hay raíces Hay raíces Y es a este punto Que me doy cuenta De que no quiero mirar Porque me siento como si estuviera Viendo a alguien masacrar a Leif Le pregunto que pensará Leif Si él viera lo que le están haciendo a ese pavo Tomo unos pasos hacia Finley Pero él apenas reconoce mi presencia Una vez que me acerco Lo bastante como para tocarlo Alcanzo mi mano Y la corro a través de su Larga Largo pelaje negro Sus orejas se ponen hacia atrás Una señal del que me ha notado Y gentilmente continúo acariciándolo con mi mano Camino hasta donde está su cabeza Y le alcanzo la zanahoria No parece estar interesado en ella Coloco mi mano en su nariz Y la rubo en En mociones Firmes De repente levanta su cabeza Y empieza a mordisquear mis dedos Me alejo y llamo hacia donde está Laial Mis ojos aún Montados sobre Finley Él está tratando de morderme Creo No te preocupes No usen los rientes Necesita un poco de De ¿Rashuras? ¿Qué sería? Tranquilidad No De seguridad Ay no O de alivio No 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 te morderá realmente Tomo Su Palabra al corazón Y de vuelta Extiendo mi mano Esta vez Acariciándolo En el Puente de la nariz No 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 Finley Encierra sus ojos Y Y hace Palabras Que nunca Veo Y uso Y Buffe Algo que me hace Regal ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama a estas horas Que uno hace para Ah ya 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 Olvieron Nada ¿Qué cosa? No 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 Que me hagan eso Que me hagan eso Solo me hace más curioso ¿Qué ibas a decir? No Ocio Ocio ¿Cómo se llama? Ese tiempo en que uno Dedica cositas así para divertirse Cosas de uno mismo Ocio Yo mismo me respondí Hice una lista Para que no me pegue tan duro Todo esto Gente Te voy a hacer una pausa Que le quedo Contra la Huawei Eso quizá se los cuente A ustedes En algún directo Que haga en la otra ciudad Listo gente Ahí volvemos Qué chévere esto de pausar Bueno Siga Ya me desocupé gente Estaba escribiendo algo Pero después se los contaré Es una pena Que salvaras a todo el mundo De mis lecturas shakespearianas Ya ven Creo que a Joshua Hay un chico En el canal Que si le gustaba Cuando se ponía a decir Esas cosas Lo único que se me escurría a hacer Él parece estar inclinando Mi mano Hacia este punto En este punto Te caro Regan Finlay Que es mal Vuelvo a extender La zanahoria Y Finlay La toma en su boca Por cierto Sabes que los caballos Tienen una mordedura Atroz Si He escuchado Aparte que yo de pequeño Mi familia y yo Íbamos muchísimo A las fincas No sé si allá Tienen el mismo nombre Es típico La casa con tierras De cultivo Y campos Y allá habían caballos Y yo de pequeñitos Desde muy pequeño Aprendí a A cabalgar No le diría equitación Porque nunca fue clase Pero si de forma muy Rústica Si aprendí Incluso de pequeño En mi pueblo En las fiestas De junio a julio Porque pues yo Yo crecí en el Tolima Y acá en Colombia Esa temporada Se celebran mucho Las fiestas allá Es más gente de Bogotá Y otras partes Van a ese departamento De estado Para que Para que me entiendan A celebrar las fiestas Y En mi pueblo Como Es el segundo pueblo Más grande Del estado Del departamento Y todo Alrededor Es puro campo Campo de campo Sí, campo de cultivos Mucha gente tenía caballos Entonces En las fiestas Todo el mundo traía los caballos Para negocio Para los alquilaban Todo el día Por cierto Muy barato A ver que lo pienso Los alquilaban Todo el día Costaba 20 mil pesos Que eso sería Actualmente como 3 dólares Bueno 4 El hecho es que Entonces yo Desde pequeñito Desde 10 años 11 A mi me alquilaban Un caballo Y yo me ponía A hacer carreras Con un amigo Por unas partes Del pueblo Que eran Calles así Rectas Autopistas Bueno Autopistas Uno pensaría Pero si calles Bonitas Y amplias Y largas Entonces nos poníamos A hacer carreras Y un día me acuerdo Que mi caballo Casi se cae Se rasbaló un poco Y casi se va Contra mi Pero por suerte No pasó eso Y lo primero Que nos decían Era así Que tuviéramos Que mejor no le pusiéramos La mano Sobre la cabeza O sea Así En la parte delantera Ni tampoco Que nos vayamos Por detrás Siempre del lado Siempre del lado Entonces sí Oye sí Que infancia Tan Yo creo que Cualquiera Cualquiera miraría O sea Si pudieran Tener visiones Del pasado Y ver mi vida De la infancia Es totalmente diferente Yo me la pasaba Afuera Oigo Carreras con amigos De caballos Cosas que yo creo Que hoy en día Sería Inconcedible para mí Bueno Dale Eres como el extrovertido Que se convirtió En un introvertido Sí No Y se lo juro que sí Eso lo he pensado Mire Que hasta yo Celebraba O sea Yo estudiaba En un colegio privado Y eran esos colegios privados De que en un salón Puede haber Nueve estudiantes ¿Sí? Y yo me acuerdo Que en las fiestas De mis amigos De allá Las celebrábamos En mi casa En mi casa Sí O sea De verdad Es sorprendente O sea El cambio No sé si es Sorprendentemente triste O sorprendentemente normal Los cambios de la vida Pero sí El cambio fue Muy brusco Muy brusco Yo me acuerdo Que una vez Nos pusimos a Porque en esa época Estaba de moda La lluvia De Fosforescente La lluvia fosforescente Que era ese líquido Que Bueno en fin El hecho Que una vez Nos pusimos A echarla En el ventilador De la sala De mi casa Y es que No sé En qué momento Se nos ocurrió Éramos niños Como que Para que En nuestra mente Como que Iba a estar eso Brillando alrededor Y con las luces apagadas No Lo único que pasó Es que el ventilador Lanzó todo ese líquido Por las paredes Y todas las paredes De mi casa Que eran manchadas Con líquidos Fosforescente Ah Y a una niña Le cayó un poquito En el ojo Y le tocó lavarse Porque Se le puso horrible Las luces Fosforescentes No eran Medio radiactivas Ah yo no sé Pero eso lo vendía Estuvo de moda Es un buen tiempo Bueno dele Siga Con cada mordisco Lo ayudo a empujar La tonalía En su boca Él Mastica Y pronto Se esfuma Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Como era yo Y todo eso Yo creo que En otro universo Paralelo El que el rock Nunca Nunca Se recruyó Ni nada Yo creo que Lo que más me afectó Fue una época Fue cuando me mudé Cuando tuve que dejar A todos mis amigos Toda mi vida Y me mudé Yo creo que ahí fue Porque pues No conocía a nadie Estaba en el computador Y fue cuando pusieron internet Y como que mi vida Fue yéndose para allá Pero yo creo que En otro universo Yo hubiera sido El típico muchacho De verdad De la secundaria Y todo eso El chico popular Y todo Y yo creo que hasta bullying Sinceramente ¿A quién le hubiera hecho bullying? No sé Pero Porque la otra Decía la frase De que En el colegio O sufriste bullying O era de los que hacían bullying Y yo Yo no sufrí bullying Entonces como que Ups Bueno Dele Ya lo leí Ay Le es muy agradable Me alegro Que se estén llevando bien Es porque No puede escribir Todo así Con un inglés Sencillo de entender No Tiene que ser todo viejo Y con un montón De adjetivos A él usualmente Le cae bien Todo el mundo Ahora puedo escuchar Alayar Cortar el pavo En varias secciones Diferentes Ajá También puedo olerlo Hay como Vas a oler el pavo En medio de una De una nevada Carne fresca El pobre estaba Bajo una guardia Muy estricta En los establos Estoy seguro De que creció Para detestar A quien sea Que lo estaba Guardando Espero que los haya Mordido Al menos Pagaría Por ver A Adrius Siendo Mordido Por él Qué rico Eso son Notando Como un fetiche Miro de vuelta Finley Sus ojos negros Como la tinta Y brillan Ligeramente Es una criatura Tan gentil Tigren Ayudó A crearlo Él también Creó ese pavo Ay no Se nos está Volviendo Todo Extremista Religioso Dentro de Las próximas Actualizaciones Van a ser Van a ser Richer Liderando Una cruzada Sagrada El ayer Es gracioso Yo lo dije ¿Qué cosa? Lea Es Es tristoso Alguien como El verdugo Es un hombre De caballo Y Finley Es un caballo Sí Pero no tiene sentido Incluso Aunque hay similitudes Rara vez Las noto Pues no eres Muy perspicaz Entonces Richard Yo sí Lo noté Simplemente Es natural Para mí Supongo Hay varias Oh Dios Se está volviendo Meta Hay muchas Preguntas Diferentes Pero Los parentescos Levantan Varias Preguntas Tendré Que preguntarle A Tigren En algún Momento Tendré Que contarle A Laia En algún Momento Sobre Tigren También No lo ibas A hacer Esta noche Tal vez Mientras Comemos Laia Entonces Laia Le arroja Algunos Pedazos Del pavo En En Una Bolsa Vieja Y entonces Los coloca Junto a la carne En otras partes Que necesitan Ser cocinadas En una Pequeña Tabla Mientras Él pone La tabla Cerca Del campamento Él toma Una Pequeña Una Pequeña Lona Con el Resto De la carne Y la Ata En una En una Bolsa Como Una Bolsa A la noche Colgar esto En uno De los Árboles Para que Nada Pueda Agarrarlo Buena idea Él toma La cantimplora De agua Cerca del fuego Y empieza A lavar Las piezas De carne Una Por una Sabes He leído Que la carne En zonas así Gélidas Evita que no tengan Muchas bacterias Gracias a eso Y se puede comer Directamente cruda Hay una tribu En Siberia Que no cocinan La carne Simplemente matan El animal Y se lo comen Crudito Bien por ellos Amigos Cócinemela Bien asada Por favor Cuatro Cuatro Tiempo De lo que quiera Que no se note Ni sangre Ni nada Ni rosadita Nada Me acuerdo Que les tomaron Una foto Con todos los Niñitos De esa tribu Y estaban Ahí todos Sonrientos Mientras Se comían Los intestinos De un ciervo Parecían Zombies Luego de que Todas ellas Están limpias Las coloca En la olla De agua hirviendo ¿Por qué? No ha pasado Absolutamente Nada Que te dé indicio Que esto Se va a poner Asexual En ningún momento Pronto No sé No me importa Youtube Dale ¿Acaso relacionas Que sea de noche Con sexo? Luego de un largo Tiempo Esperando Mira la luna El alumbrado La fogata Hasta yo lo haría Adiós La comida Está a punto De estar lista Ya está oscuro Y mientras miro Alrededor Puedo notar Que todas las flores Han empezado A brillar Suavemente En un color rosado Ay que romántica Lleva Aleja mi mente De la comida Wow Yeah Conseguí un lugar Bastante genial Vale eh Trato de callar Mis risitas Pero no sirve De nada Mientras lo Miro con una sonrisa En su boca En su cara Es encantador Él continúa Un fanboy Bueno si pero me refiero Que especie Si fuera Que Teniendo en cuenta Por ejemplo Los típicos Tópicos Dentro de la comunidad Furry Que no los conozco Todos Pero Sé algunos Por ejemplo Que los dragones Tienen La salchicha Bien grande Más que todo el mundo O que el tiburón Tiene dos salchichas Cosas así En cuenta Todas esas cosas Creo que me iría Por un conejo Ok Así como 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 El de la otra Vision no El Lo que estaba En la de Rannock Far beyond the world Creo que era Ah bueno Ellos también Ahí salen conejos Pero no Decía Ahí La visual novel Eh Repeat Repeat ¿Te acuerdas? Si hice E incluso el prota Que pues No es un conejo Es una liebre Creo Pero bueno Te lo recuerdo A repeat Se le sigue Casi toda la flor En esta región Puede hacer esto Nos ayuda A mantenerse Calientes Durante el invierno Como Es increíble Deberías ver La madera dorada En este tiempo Del año Las hojas De los árboles Brillan Eh Brillan Fuertemente Amarillo dorado No me dejaste terminar Richard Ya estaba guardando el papelito En la billetera Nunca antes había visto Algo como esto Bueno Bueno al menos Cuando me mude Podré decir Hacer todas estas cosas En plan bromas Sin esperar Que mis padres Me estén escuchando Están pensando ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo allá? Oye Nunca había pensado en eso Que no tienes mucha privacidad No Ahora tengo Él saca la olla De De los palitos Y Arroja su contenido Sobre dos Boles de madera Puedo oler el caldo Todo Todo el camino Hasta aquí Donde estoy sentado Tiene un olor Sabroso Lo que me hace Que mi estómago Se impaciente Estoy seguro Que las flores De tu reino Son Son igual De excepcionales No realmente Nos reímos Sobre eso Y él se para Trayéndome Un bol De estofado Sí que tiene Eso de gracioso A ver Dígalo Usted es liar Dígalo De las flores Estoy seguro Que las Que las flores De tu reino Son igual De excepcionales No realmente No tiene sentido Esas cosas Que suelan Graciosas En la mente Del autor Pero no En la de los lectores Largos pedazos De pavo Hervido Flotan En el centro Rodeado De Zanahorias Y Con un top Con algunas especias Que hacen que mi boca Que mi boca Se haga agua Junto con esto Él saca una Larga fruta Rosada Detrás de su Espalda Ah Detrás de su espalda Un damasco Dragón Disfrute Su comida Milord Dice con un Tono Con cierta Cadencia En su voz Suena un poco Como Gerhard ¿Y quién es ese? No No me gusta Gracias Mi caballero Él se sienta Enfrente mío Su Pelaje Brillando Ligeramente Con la luz Del fuego Levanto el bowl Levanto el bowl A mi boca Y en el segundo Que mi lengua Toca el caldo Estoy en el cielo Dioses Esto es Increíble Lo debería haber dicho Tigre También Qué infiel Es Richard Ya está Alabando al dios Católico Está ok Podría haber Cállate Esta es la primera Comida Que he probado De lo que parece Una eternidad Había olvidado El sabor De la carne Que no era Para hacer Ok No Serial Había olvidado Había olvidado Lo que es Vamos a hacerlo Como la comida Había Había olvidado Lo que es La verdadera comida Y no esa comida Para cerdos Alguaz No puedes Sentarte ahí Y decir Que esta comida Es mediocre Él cruza sus brazos Y tiene una sonrisa Agitando su cabeza Nunca pensé Que sería un mejor chef Que un espadachín Puede ser bueno En más de una sola cosa Sabes Cómo manejar La espada Y La brocha ¿No? Sí Richard ya se puso Justo Se sirve un poco De agua En el Él pone un poco De agua En la Olla vacía Y la agita Y agita Los dos de adentro Sacando Algo de grasa De los Entonces ¿Qué demonios Es un slurry? ¿Como Frutas o hierba? Estiércol Continuo comiendo Volcando casi todo El bol Prácticamente Adentro de mi boca Entonces Tomo una mordida De la fruta El jugo Prácticamente Deslizándose En mi boca Es tan dulce Como recuerdo Que lo es ¿Sabes? Lo bueno Algo que he aprendido Con las Visual Novel No tanto con las Visual Novel Grabando Visual Novel Cuando estoy con usted O con Mac Es ponerme mejor cara De Poker Face Mientras ustedes leen Porque O sea Normalmente Por ejemplo Los cumpleaños Todo el mundo Te comienza a cantar Los cumpleaños Entonces el típico Meme Bueno y que cara Pongo Mientras que todo Me encanta En el cumpleaños Bueno pues Cuando ustedes leen Yo como que Me ponga a mirar Y como que ¿Qué cara hago? Mientras que La cámara me está grabando Bueno ya diga Es casi chistoso Él es el lobo Y está comiendo Tan lentamente Y en una manera Tan formal Comparado a mí Sentado aquí Engullendo mi comida Como un animal hambriento No sé Yo creo que Dentro de un mundo Furro Eso que acaba De decir Richard Es muy como Racista Racista Tengo que preguntarme Si su especie De lobo También son igual De Racistas De educados Mientras comen Específicamente Los ferales Una vez que Termino con mi bowl Me recuerdo Que lo que quería Decirle a Lyle Sobre la sopa Pongo el bowl A un lado Va a quitar la censura Viste Te dije que no era necesaria Están todos aquí Son todos en un servidor cristiano Pongo el bowl A un lado Y aprieto Mis manos juntas Hasta la gente Hasta la gente Va a extrañar El ruidito De la silla Esta Re chinar Diles que te envíen La silla No gracias Ya me compro Una 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 silla gamer No 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 Yo siempre he explicado Yo Yo antes Yo en Bogotá Usaba una silla gamer Pero yo no sé Yo me acomodo O sea Hecho todo mi peso Hacia la espalda Entonces las sillas A mi no me suelen durar La mitad del año Es lo máximo Que me suelen durar Todas las sillas Y se me dañan La gente Sin darse cuentos A ustedes Yo he cambiado Muchas veces De silla Entonces yo al final Saben que opté Con esas sillas rimas Las sillas esas de plástico Que uno ve en tienditas Y así Esas son las que yo uso Le pongo una almohada Atrás Y ya Y me han aguantado Más Que una silla gamer Entonces es lo que yo hago Porque yo no voy a estar Gastando casi medio millón Porque esas sillas gamer Son carísimas Gastando medio millón Por algo que me va a dañar En 3-4 meses Entonces compro eso Solo que Esta se me dañó Y Bueno A mi me hicieron el favor De irme a comprar una Pero me compran una Muy chiquita Entonces no la pude usar Porque me incomoda Entonces seguí usando Esta silla dañada Y rechina Pero bueno Ya cuando me mude Ya me compro una ya Nueva Porque hasta van a extrañar Es de ruidito La hayan La hayan El me mira así Algo del estofado Todavía en su labio superior Rápidamente Se lo lame Bueno y si le tocará A usted ser un furro ¿Cuál sería su furzona? Su animal furzona Pues no hay sentido Darles vuelta Un dragón O algo con poderes mágicos Y que pueda volar Lo que sea que me dé Superioridad racial Ok Algo que usted respondería Sí Richard Dijo Necesito hablar Algo contigo Pero Tienes que prometerme De que No vas a enloquecer ¿Qué sucedió? No es nada más ¿Tienes un segundo? ¿Tienes un segundo Para hablar de nuestro señor Y salvador Tigren? Es solo Escúchame ¿Vale? Él cruza sus brazos Y se Y pone El bowl abajo Siempre me gustan Esos tonos pasteles Que usa El creador O sea Siento que El color Me gusta mucho Sí Es muy bonito La paleta de colores Que usa Es mi preferida De todas las vision nobles Ojo La paleta de colores No el estilo de dibujo Que también es bueno Sí También me gusta Pero lo que yo lo pongo En top Es la paleta de colores A mí En cierto es bonito Ok Confesar Se siente Como Saltar Desde un Acantilado Hacia el océano Una vez que Tomo El empujo Inicial Las palabras Simplemente Salen de mi boca Y así Le cuento Todo Sobre el único Y verdadero Dios Y de cómo Debemos librar Estas tierras De los herejes Inmundos Empiezo con el hecho De que soy El avatar mortal De Tigren Le digo que Tigren Me ha alcanzado Por el ojo De la mente Hasta después De la muerte De Raynor El Aial Como que Uy Uy bendecido Por Por la salchicha Del avatar De un dios Oh espera Entonces A Aial Es el Zoom Oh Vaya Según el creador Él es versátil Pero yo Desde el inicio La visual No vale la pena Lo vi yo Este es pasivo Y cuando Hicieron Cuchi Cuchi Si Fue pasivo Los sueños Que he tenido Los dolores De cabeza Las visiones Retrocognitivas Le cuento Como sobre Todo el tiempo Que estuve En el calabozo Tuve que Empujarme Hacia mis Más Hacia mis Propios Límites También le cuento De las pocas Visiones Que he logrado Tener Con el ojo De la mente Él está Silencio Él guarda silencio Durante toda Mi explicación Pero puedo Notar Que está Escuchando Cuando termino Él se recuesta Sobre su asiento Las manos Detrás de su cabeza Eso Leif Había notado Algo Ese día Entonces Tú me crees Yo Él suspira Y gestione Al norte Con su pulgar Cuando tú Estabas en los calabozios Leif Me invocó A su estudio Y empezó A hablar Y empezó A hablar Y hablar De cosas Como esta Él dijo Que tenías El poder De un dios Detrás de ti Y otras cosas Sobre esa Sobre ese Margen Dijo Que era Posible Que fueras Uno de los Grandes Emisarios O algo así Lo Cuestioné Al principio Pensando Que simplemente Era otro De sus Grandes Descubrimientos Pero esa Noche Me Puse a pensar Y me di cuenta De que todo Empezaba a sumar Ese sueño Que tuviste Donde tú Eras Reinar Parecía ser Muy coincidente O Dicho Otras palabras Era mucho Como para ser Una coincidencia Él se inclina Hacia adelante Descalzando Sus Codos Sobre sus Rodillas No solamente Eso Pero Si te las Arreglaste Para convencer A Liv Quien es Típicamente Un hombre De razón Entonces Era cierto No lo sé Solo Todo lo que Sé Que era Algo Que algo Estaba sucediendo Puedo Demostrártelo Levantó Una ceja Sobre eso ¿Cómo? Espera Una de estas dos Sería algo así Como Fue unos días Antes de que tú Te fueras para Drys ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí Eras como No, perdón Tú tenías como Unos 13 años Tú y Adrius Estaban en los jardines Y le prometiste Que en tu viaje a Drys Todo iría bien Cuando la reina Cuando la reina vino A darte la noticia De la que tú Estabas esperando Estabas muy emocionado Poder entrenar Con tu héroe Fue un hecho Un sueño hecho En realidad Estabas en camino De convertirte En caballero La idea Parece sorprendido Pero rápidamente Se recompone Eso ciertamente Da miedo Los últimos meses De tortura mental Han Dañado Quebrado Mi disposición Sí Así que me disculpo Si Eso que dije Fue un poco Fuera de lugar La idea Se encoge De hombros Me acostumbraré Pero sí Supongo que te creo Bien Porque no creo Que puedas soportar Que no No me creas Mientras Estoy siendo Bombardeado Por todo esto Si te haces Sentir mejor Eres Al único Que se lo he dicho Y porque me harías Sentir mejor Que es alguien Especial El único Que le ha confiado Ese secreto Ah Oh créeme No estoy enojado Para nada Simplemente Estoy Consternido Preocupado Sí también Usted queja Del autor De que usted Las palabras Bien rebuscadas Y usted también Pero es que Es la única Traducción Que se me ocurrió En el momento Acerca de que Ah perdón Sobre ti Que me estoy acostando Con un loco Debe haber sido Terrorífico El que pasaras Por todo eso Aterrador Me siento En el pasto Usando la roca En la que previamente Me había sentado Para Como Para empujar Mi espalda Vamos una hora Y nada Que termina esto Va a ser Otra parte más Créeme Lo fue Alguna de los Momentos Algunos de los Momentos Más terroríficos De mi vida Sucedieron Por medio De esas visiones Pero Es algo Que he llegado A apreciar Bueno Al final Es algo Que he llegado A apreciar Ah Quien sabe Donde yo estaría Sin esa Bendición Ya que no te habrían Podido rescatar Cierto Se hubiera rendido No Me refiero a que Dios no le habría Ayudado a Lai Al rescatarlo Y ahí si que Estaría muerto También Laihan se para Tomando los Bols del Suelo Y poniendo Algo más de agua Desde la Cantimplor En ellos Para lavarlos Eso Me mantuvo En la lucha O sea A no rendirme Entre otras Cosas Digo Mientras hago Un gesto Hacia él Lo que hace Que él Sonría Con un Ligero Asentamiento Entonces Puedes tener Estas visiones Cuando quieras Casi todo El tiempo En ese Momento Ahora Ahora mismo En este Momento Siento como Si Estuviera Tratando De Arrojar Algo No Ahí dice Ahora mismo Siento como Si lo Intentara Como si Intentara Ver A cualquier Cosa Vomitaría Además Si el Evento Fue Reciente Es Más Difícil De Ver Como Mirar A través De Un Cristal Dañado Quebrado O Un Refrejo Distorsionado Él se Sienta Enfrente Del Fuego Mirando Con Sus Ojos Concentrados A ver Grabemos 15 Minutos Más Usted Dijo Con Hora Y Media Pero Yo Creo Que Con 15 Minutos Más Para Completar La Hora Y 15 Minutos Porque No Creo Que Terminemos Esta Parte Sinceramente Si Todavía Le Falta Es Por eso Que Estabas Tan Seguro Que Adrius Mató A Reina Al Final Del Juicio Asiento Y Él Muerde Sus Labios Nerviosamente Y Tú Puedes Sentir Esas Visiones Como Si Tú Realmente Estuvieras Allí ¿Te gusta Ligarse Poder? No sé Estoy ¿Te acuerdas Que sí? No voy a decir Que no Estoy seguro Que puedo Encontrar Maneras De sacarle Provecho La única Sería Convencer Por ejemplo A la policía O alguno Los tiene Que te contraten Como Esos Videntes Que poco Imaginativo Me eres No No Estafaría A la gente Por ejemplo Porque si Yo puedo Decirle cosas A la gente Y sacar El dinero Pues no No me gustaría Estafar Sinceramente Podría ayudar A la policía Y ganar Dinero Con eso Pero Pero Puedes Ver Otras Cosas Por ejemplo Controlar El mercado De Acciones Podría Saber Las cosas Que pasan Ahí Pero Como si Es en el Pasado Y hace Mucho Tiempo Principalmente No es Mirar El futuro Es mirar El pasado Ya Veo Bueno Estoy seguro De que Si la pienso Bien Hay manera De sacarle Provecho Ok Como si estuvieras Realmente Allá Ya lo leí En todo Sentido Ay Que diablos Es Wins O sea Sé que es Como que Como que Se separa Atrás Pero No se La Como que Él se Contrae Dios Entonces Experimentaste La muerte En cierta Manera También Vi todo eso Desde el punto De vista De Adrius Horrible Sentí Lo que era Matar a alguien Lo odié Cada segundo Si Entonces Oh Otra cosa Tigren Me dio La orden De viajar A Drys ¿Por qué Necesitarías Ir A Drys Necesito Ir Al Templo De Yetta Dijeron Que está Al sur De los Cañones De Drys En donde Se supone Debo Terminar Mi Entrenamiento Al Mirarse El fuego Y entonces Me mira Hacia a mí Sus ojos Parecen Como Espejos Negros ¿Es esto Lo que Quieres? Realmente Quieres ser Este Emisario Las Palabras Salen Con un Poco De Trepidación Siquiera Tienes Una Elección Bien En ese Punto Usted Es Richard ¿Qué haría? Irse Para Eryn Su Tierra Donde Imagino Que Tendría Protección Diplomática O Seguir Las Ordenes De Tigren E Ir A Drys Seguir Las Ordenes De Tigren Yo También Creo Que Lo haría Más Que Nada Porque Si Recher Regresa A Eryn Realmente Tiene Cierto Nivel De Protección Diplomática Pero No Creo Que Lo Suficiente Como Para Protegerlo De Erric Si Yo Fuera El Rey De Eris Y Me Dicen Mira O Te Declaro La Guerra O Me Das Al Tipo Que Supuestamente Mató A Mi Padre Pues Básicamente Se Los Doy Yo No Yo Le Donde Estuvo El Juicio Justo Donde Están Las Pruebas Y No No Porque Me Estarían Pisando Mi Autoridad Como Nación La Autoridad No Sirve De Nada Si Te Declaran Una Guerra Para La Que No Estás Preparado Ellos Dependen De Mi Comida Y Todo Así Que Ellos Mirarán Si Quieren Ir Tan Lejos Como Para eso Una forma de Me doy Cuenta Que Nunca Me De De He Preguntado Esa Pregunta No Puedo Quedarme En Lire Y No Puedo Regresar A Erin Después De Lo Que Ha Pasado Incluso Si Lo Hiciera No Estoy Seguro De Que Es Lo Que Haría Este Se Siente Como El Único Camino Que Puedo Tomar Es El Camino Que Supuestamente Debo Tomar No Hay Nada Para Mi Si Regreso En Erin Y Tampoco Me Puedo Quedar En Lire Mi Unica Opción Es Ir A Dries Y Resolver Todo Esto Lire Continúa Mirando Hacia El Fuego Sus Orejas Echadas Hacia Atrás Y Su Cola Clácida Está Quieto Como Una Estatua Entonces Rompe El Silencio Mirándome Con Una Mirada Determinada Iré Contigo Escucharlo Decir Eso Saca Un Peso De Mi Pecho Que No Sabía Que Estaba Allí Gracias Sé Que Sientes Que Tienes Un Deber Que Cumplir Conmigo Pero Necesito Que Sepas Algo Es Si no Tuvieras Ninguna Obligación Honorable Hacia A mí Aún así Te quedarías A mi Lado Para Siempre Él Mira Hacia Abajo Una Expresión Triste En Su Cara He Abandonado Mis Votos Reinar Está Muerto Y Adrios Lo Mató Nunca Veré A mi Madre O A mi Padre De Nuevo Seguramente Soy Buscado Por Traición Y Asesinato Entre Más Rápido Dejemos Libre Lo Mejor Donde Sea Que Vayas Yo Iré Pero Por eso No Realmente Responde La Pregunta Es más Bueno Como Yo No Tengo Ninguna Opción A dónde Ir Mejor Me Voy Contigo Pero Asesinato Pues Si Mató Al Chico Este De Los Stauros Él Toma Un Fuerte Respiro Y Entremezcla Sus dedos Yo Quería Decirte Su voz Está temblando ¿De qué Estás Hablando? ¿Qué pasó? Te dije Que El Verdugo Me ayudó A escapar ¿Verdad? Si No fue El único En el que Me crucé Allí abajo Él Empieza A frotar Sus ojos Tratando De secar Las lágrimas Que están Empezando A formarse Toma Otro Respiro Profundo Y continúa Había Un Guardio Del castillo Asistiéndolo Él Iba A alertar A los Demás Guardias Detenerlo Era la única Cosa De lo que Podía Pensar Para Salvarte Tenía Que Salvarte Agité Mi espada En la Atrás De su Cabeza Casi Decapitándolo Y matándolo Instantáneamente Ni Siquiera Conocía Su Nombre ¿Qué Es Importante? O sea El tipo Este es Un caballero Participado En combates Armadas Y seguramente Ha matado A gente Antes Pero Ahora Se siente Mal Por eso Todo Pasó Tan Rápido Tenía Que Actuar Tenía Que Él no Parece Darse Cuenta De que Me he levantado Y me acerco A él Hasta que Lo abrazo Por los Lados Puedo Puedo Sentir Su Largo Cuerpo Tembrano Mientras Trata De Sollozar No te Preocupes Layal Eran Todos Infieles No Querían En El Verdadero Dios ¿Recuerdas Cuando Hablamos De Los Jardines Dijiste Dijiste Que Crecimos We Grow Up Being To Feel A Certain We About Things Y A Ter O Wow Tú Dijiste Que Crecemos Sintiendo 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 Enseñados Pero Que Con El Paso Del Tiempo Uno Se Volve Más Insensible Si Si Pero Te Falto Lo Que Les Enseñaron Incluso Si Está Nuestra Naturaleza Si Lo Recuerdo Que Rico Mi Mente También Se Apagó La Parte Aunque La Parte Que Me Asusta Es Lo Rápido Que Fue Capaz De Sobreponerme A A Ver Es Que No Tenía Otra Opción Alert Es Si Alertaban Me Metían En La Cárcel A El Terminaban De De Hacer El Amor Is Y Al Richard Era Como Que Te Tocaba Dentro De Obviamente La Ficción Te Tocaba Hay Algo Mal Conmigo Hiciste Lo Que Tenías Que Hacer Y Por Primera Estoy De Acuerdo Con Un Proto De Verdad Casi Nunca Casi Nunca Casi Siempre Los Odio Si Son Muy Tontos Ah Perdón Rain Te Asigno La Tarea De Protegerme Y Tú Te Esforzas Por Cumplir Ese Esa Meta Ante Cualquier Obstáculo ¿Te An Alguien Antes? ¿Qué Clase De Caballero Eres Nunca Estuvieron Que Sentarse En Al Así Supongo Él Él Ahora Está Temblando Violentamente Y Sollozando En Sus Patas Bueno Gente Yo Creo Que Mejor Dejémoslo Hasta Acá Ya Pasado Más De Una Hora Intentamos Aguantar Un Poco Más Para Ver Si Eh Pues Ya Pero No Así Que Nada Esperamos Mañana Antes De Que Me Vaya Win Tratar De Grabar A ver Si Podemos Llegar Al Final De 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 Acuerto Nada Gente ¿A qué hora Te vas? Al Peor Te Hablamos De Eso Entonces Gente Espero Que Les Hay Gustado Nos Veremos En Otra Parte Y No Haciendo Más Chao Chao Bye